Hola, es el día 25 de octubre del 2020, del 2020 pues anterior nos dieron los resultados hace tres días de que me dio la enfermedad del COVID-19, el COVID-19, lo mantendré informado de saber cómo va mi recuperación, mi entrenamiento día a día. Hola, buenos días, hoy el lunes 26 de octubre del 2020, ayer les dije que se habían dado resultados del que teníamos el COVID-19 y pues hemos acabado de despertar el lunes también, bueno, antes de que el también no lo tiene y pues vamos a ver, a ver qué, ¿cómo se siente? Pues nos sentimos bien, gracias a Dios, pues es la que nos preocupa más pues, pues nosotros aquí andamos tratando de llevar una vida normal, no hacerle mucho caso para que no nos dañe tanto y pues cualquier cosa les dejamos saber, que estén muy bien, saludos y bendiciones. Bueno, pues un día más con la enfermedad, aquí andamos tratando de depurarnos, puro caldo de camarón, puro caldo, puro caldo con mucho, caldo de camarón con mucho limón. Bueno, hay uno que es el camaroncillo por ahí, tenemos un desmalre porque pues no podemos movernos de aquí hasta uno. Mira amigo, también están, no, 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 no te caen la mesa. Estoy comiendo camarones. No, para curarte, ¿no? Ok, miro, más caliente que se pueda, bye. Hola, buenos días, pues ya son las horas jueves o viernes, creo que es jueves 29 de octubre del 2020, pues un día más aquí con el COVID-19 y pues aguantando vara, la verdad pues como les digo yo no he sentido nada, no todos, nada más un poquititito, ahora de mi garganta empecé a sentir, pero fue porque me dormí con el aire prendido, con las ventanas abiertas y me chingó, pero de ahí en más, no, todo bien. Nos dormimos en el piso, mi hijo y yo, nos acostamos ahí a ver la tele y nos quedamos bien dormidos. Bueno, pues espero en Dios y sigamos así, cuídense mucho y ahí estamos. Adiós a todos. Echenle ganas. Bueno, hoy es 29 de octubre del 2020, con este van 3, 4 días, verdad, que tengo el, tristemente tengo el COVID-19 y ahorita vamos a hacer este, todo el mundo me está diciendo de que agua con limón, de que haga el agua con mucho limón, mi familia de México me está diciendo que haga agua con limón muy caliente, que me lo tome lo más caliente que pueda, que veré los resultados rápidos, pero, pues, veamos, qué tan efectivo es. Yo creo que además de que tengo mucha fe, también siempre he tenido mucha fe a los demones, aquí está mi, aquí está mi hijo también que salió positivo, el COVID-19, decían que los niños no salían positivos al COVID-19, pero él es uno de los que también salían infectados, pues, y, pues, le pido a Dios de que, de que todo, de que salga bien, pues, de que, de que la libremos. Me dijeron que sin sal, ni azúcar, ni nada, la pura agua sola. Bueno, mis amigos, les estaré dejando saber cómo, cuáles son los resultados y cómo me he sentido. Hasta ahorita les doy gracias a mi padre, desde que no he sentido nada diferente. Me siento tranquilo, me siento fuerte y me siento bien. Bueno, bendiciones, que Dios los bendiga. Ahí estaremos en contacto. Bueno, pues, ahora es jueves 30 de octubre del 2020 y, pues, ya casi la semana con el COVID-19 y, pues, gracias a Dios, no he sentido síntomas, ni me he sentido raro, ni nada, como les decía y les he dicho, solamente un poquito de, de como suena en la garganta, pero ya es todo y, este, de verdad, de verdad, me ha ayudado muchísimo el limón. Limón es lo único que me ha, que he tomado. Y de medicina, medicina no, no tomé nada, ni vitamina, ni nada. Un suerito, desde recién que empezó, porque me empezaba, me asusté, pues, pues, la reacción normal cuando uno empieza con esa enfermedad, pero, puro limón, 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 limón y mucha fruta. Es todo lo que tomé. Pues, gracias a Dios de que todo salió bien hasta el momento. Y mi hijo también, con los mismos síntomas, aquí andamos. ¿Ah? ¿Sienden más? ¿Todavía? ¿Nada? Pues, aquí andamos. Bueno, pues, cuídense mucho y ahí estamos. Dios los bendiga. Adiós. Hola, amigos. Es día primero de noviembre del 2020. Y sí, pues, como les decía, pues, gracias a Dios. Ya pasó una semana con el que tengo el virus, que me dieron resultados que yo, mi esposa y mi hijo teníamos el COVID-19, pero, pues, gracias a Dios, como les decía, no he sentido nada de diferencia, no tuve dolor de cabeza, ni de pecho, ni tos, ni dolor de garganta. Por un momentito o dos, sí me sentí un poquito mareado, pero, nada más. A lo mejor haber sido por la peña cerveza que me quedé. No, no se crean, pero no, en serio, gracias a Dios. Salí bien de esta, pues, pues, me siento bien y mañana voy a ir a hacerme otro examen, a ver qué tal. Y, pues, mi hijo también salió bien. Hasta ahorita lo he mirado bien, no lo he mirado que se sienta mal. Bueno, pues, sigo con las recomendaciones del limón. Cuídense mucho y bendiciones, ahí estamos. Hasta luego.